La comunidad valenciana no registra fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas y suma 170 nuevas altas. La comunidad valenciana no registra ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas al tiempo que suma 170 nuevas altas. En cuanto a casos positivos nuevos, desde la actualización de este domingo se han detectado 18 casos a través de PCR. Que elevan a 11.332 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias, 3 en Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 14 en la provincia de Valencia. Hay que sumar también 5 no asignados de días anteriores.